Bien, pues como recordarán, estamos aquí porque es la sesión de instalación del Consejo, y bueno, hoy siendo el 1 de marzo del 2021, y siendo las 10 con 2 minutos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1 y 3, 58, numerales 1, 3, 5 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en términos del Acuerdo YEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales a distancia del Consejo General, Comisiones de Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca durante el primer periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19 para que el día de hoy, 1 de marzo del 2021, se convocó a las y los integrantes del 15 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual a fin de celebrar la sesión de instalación por el que procedo a pasar lista de asistencia. Y pues, si están, por favor, activa su micrófono. El consejero presidente, Abel Raimundo Vargas López. Presente. Consejera electoral, Gabriela Barragán Gómez. Presente. Consejera electoral, Alejandra Reyes Pérez. Presente. Consejero electoral, Luis Mario García García. Presente. Consejero Luis Mario. Presente. Bien. Consejero, sí, sí, bien. Consejero electoral, José Manuel Ramírez Urbiña. Presente. Bien. Y por, de parte de los partidos políticos, de los que ya están acreditados, Partido Acción Nacional, Luis Carlos Gómez Martínez. ¿Estará? Bueno, continuamos porque a lo mejor van a llegar un poco tarde. Partido Revolucionario Institucional, Iván Alonso Ortiz. Bueno, continuamos. Partido Verde Ecologista de México, Miguel Ángel Ramírez Regalado. Presente. Muy bien. Y, este, Partido Fuerza por México, Jennifer Ali Reyes Martínez. No, bueno, este, existe coro legal. Le cedo la palabra al presidente. Gracias, secretaria del Consejo. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, de esta presidencia se permite declarar la existencia del quórum legal y, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 10 horas con 6 minutos del día lunes 1 de marzo del año 2021, y conforme que lo dispone el artículo 58, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación en virtud de lo anterior, tarea de lectura y someteré a consideración el proyecto de orden del día correspondiente. Número 1, instalación del Consejo Distrital Electoral con cabecera en Santa Cruz, Jocotlán, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo, vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Número 2, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 15 Consejo Distrital Electoral. Bien, si no hay más observaciones, solicito a los consejeros y consejeras electorales manifiesten en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén, por la afirmativa, sírvase a manifestarlo, levantando la mano. Manténgala, por favor, para que yo pueda checar. Gracias. Ha sido aprobada por el total de cinco votos el orden del día. Por favor, presidente. Gracias. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto del orden del día, tenemos la instalación del 15 Congreso Distrital Electoral, con cabecera en Santa Cruz, Jojo Cotlán, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputadas y diputados del Congreso local. por lo que les voy a pedir respetuosamente a todos que se pongan de pie. Siendo las 10 horas con nueve minutos del día primero de marzo del año 2021, se declara formalmente instalado el 15 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Santa Cruz, Jojo Cotlán, Oaxaca. Gracias. Pueden sentarse. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-17-2021, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero del año 2021, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. por favor, pueden ponerse de pie. ¿Pueden ponerse de pie, por favor, y activar sus micrófonos? Protestan, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normatividad interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 15 consejo distrital que se les ha conferido. Sí, profesor. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Gracias, pueden tomar asiento. Con ello se inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso con el deseo y la convicción de que todos los que aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en el ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como en el reconocimiento a la actualidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad. principios teniendo cuentas de nuestras actuaciones con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la ciudadana secretaria. Bien, consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Su audio, presidente, está apagado. ¿Quién es su audio? Señoras y señores consejeros, no habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 10 horas con 13 minutos, el día 1 de marzo del año 2021, le instruyo a la secretaría levantar el acta correspondiente. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Gracias, presidente. Excelente día. Muy buenos días. Mucho hecho en sus trabajos. Gracias, consejero. Gracias. A todos. En la orden, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.